Este año ha sido impresionante. La demanda de las escuelas, que son las que nos ayudan a sostener este festival, porque es un emprendimiento independiente de narracuentos, de Alejandra Oliver Gugge, que desde Córdoba y la red latinoamericana de narración oral, emprende esta cruzada por la palabra. Por otro lado, agradecer eternamente a la universidad, que siempre nos abre puertas y que ahora estamos bajo el árbol de la palabra, de la guaribay, que en el 2010 empezó escuchando historias nuestras y se renueva año a año en forma nutrida, crecida. El hijo ha crecido y estamos tremendamente felices por eso. Hace dos meses que está la escuela de narracuentos en Río Cuarto, una escuela que hemos soñado tener. Bueno, hoy alumnos narracuentos están con sus pequeños universos portátiles, con sus paraguas, cuenteros, contando micro cuentos al paso. Mientras los otros narradores van a estar contando bajo la copa de la guaribay, regalando bocadillo de palabra a quien quiera, a quien desee. Tenemos un programa para todos los gustos, para todas las edades. Tenemos batucada cuentera esta tarde, a las 18 en la plaza. Tenemos gala para adultos mañana en el Teatro Municipal. Después el jueves tenemos gala para niños. Tenemos funciones solidarias que muchísimas personas, inclusive vamos a ir al centro penitenciario de Río Cuarto, vamos a ir al centro proyectar de discapacitados intelectuales que tienen el corazón más inmenso del universo. Vamos a dar funciones para 600 niños que no pueden acceder a ellas. Es decir, te podrías seguir enumerando más cosas, porque todavía hasta hay más funciones, hay talleres, hay talleres escuela. La verdad que esto se lo debemos a la gente.